Si engaños creí de tu boca, tanto dolor me causaste... Mira nada más lo que trajo el agua del río. La gran cantante de fama internacional, Araceli. ¿Es en serio? ¿Estás borracho hasta ahora? Ay, Horacio, no puede ser. ¿Estás así por lo de Mario? No, 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 no estoy así por lo de Mario. Ese cuate ni siquiera me interesa. Ya lo le diré igual que a ti. No sé ni qué haces aquí. ¿Quién te invitó o qué? A ver, a ver, espérate. Dime lo que quieras. Para mí tú eres muy importante. Mira, te traje una copia de la primera canción que grabé. Quiero que seas el primero en oírla, que me digas qué te parece. Critícala, destrozala. Dime si no te gusta. Pero quiero la neta con el corazón en la mano. Mi corazón siempre lo has tenido en tus manos. Deine si no te gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!